Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Cómo están? Okay, so we're going to start, guys. If you remember, yesterday I left an activity. Well, it was the last week. It was on Friday, I remember. But nobody did this handwork. I hope that you have done this handwork for today. Okay, so we're going to discuss about the song, if you remember, Lemon Tree. And you're going to tell me, in your own words, what do you think that the author writes the lyric of that song? So you're going to tell me that right now. And we're going to discuss. We're going to have a little bit discussion about that. Okay? Yo tengo ya. Ya resuelta la actividad. La actividad era escuchar una canción y buscar o identificar, con nuestra propia idea, de por qué consideramos que el autor de la canción, Lemon Tree, había escrito esa letra. ¿Sí? Así que, no sé quién quiere comenzar. Por aquí estamos cuatro ahorita. Jansi, Jamie Rocibel, Jansi Andrea y Gerson Noé. A ver, ¿quién quiere comenzar? Si no, yo lo elijo. Veamos. Jansi Sarai. Jansi Sarai. Está por ahí. ¿Sí? ¿Saraí? ¿Hola? ¿Hola, hola? Me dicen por aquí, teacher, disculpe yo el día de ayer estuve mal de salud y no pude entrar a clase. Ah, ok, no se preocupe, Jansi. ¿Rosibel? ¿Está por ahí? A ver. I'm here. Ok. Cuéntenos. ¿Qué descubrió usted? Como que el autor tenía así como que un sentimiento de soledad. Sí, pero, 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 espera, espera, espera. Tranquil. Remember that the activity is in English. So, the idea here is to practice our vocabulary. So, you must give me an answer in English. Ok. ¿Puedo enter that? Inténtenlo. Inténtenlo. Que eso se trata. Ok. Ok. ¿Sabes qué se gustó? de autor esta palabra se dice ¿cómo se dice? sentimiento feeling the author had had that feeling of of soledad long long life o algo por el estilo I'm so sorry it can be no inténtelo no se preocupe no me diga I'm so sorry trate de explicarme con sus propias palabras utilice su propio vocabulario no importa si se equivoca aquí la idea es intentarlo y utilizar pues tratar de utilizar el vocabulario que nosotros ya tenemos esa es la idea en sí así que por favor intentémoslo ¿sí? ok ok una vez más el autor tiene la sensación de la vida él se sentía muy soledad y abandonado vicos asumo vicos ay como se dice desamor amores no falle falle he no falle no inténtelo inténtelo como le digo aquí no no se vale no se vale decir ah no falle o no no puedo recuerde intentemos voy a tomar por válida esa respuesta so you talk about well that the auto share some feelings and one of the reason why he wrote that lyric is because as you said before he feel lonely ok so thank you for that and thank you for sharing and try to share that information with us recuerden aquí es de intentar no se me desanimen que poco a poco vamos a ir mejorando muy bien gracias bien hecho veamos que más por acá andrea ok teacher i was in class the friday but i have heard that song and i feel i think excuse me i suppose he felt lonely and sad because the girl forgot him and i think he was in love i don't know yeah probably he was in love ok and that was an impossible love and it has like like appealing like as he said like isolation so you know what does it mean yes yes ok good good thank you andrea now silvia what do you think about this song que piensa de la canción so what do you think about the song inténtelo try try the actor don't don't understand why why girlfriend is she she say she say told que hay un cielo but but he but he all all to see only yellow lemon three ok 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 no no it's good it's good ok thank you for sharing that silvia let me see estar ahí está por ahí no se si ya regresó no yes teacher yes ok so tell me what do you think about this sound no 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 qué canción teacher es la de lemon tree no sé si recuerda no ok 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 bien perfecto perfecto bueno este no se preocupe hay alguien más que quiera compartir algo sobre la canción de lemon tree no ok nobody ok nobody bye ok I'm going to share some information that I read from the internet so it's about the meaning of the song why the author why the author wrote that song probably you're going to find that information there in internet and it says that the song is based on the singer's life why because her girlfriend died in a car accident where she crashed into a lemon tree ok that's the reason why the song is called lemon tree so the lemon tree reminds him of her death ok so that's the reason why and in in the song he is so sad in well something that that he mentioned when when he has an interview it says that he was like waiting for her in that moment because he was waiting for her when that accident occurred in his life so it's so sad because his girlfriend died in that accident so that's the reason why he wrote basically that song or at least that's the information that it is shared in the internet guys okay so let me oh I have someone here that shares something with us it says the author had a deep feeling of loneliness okay he felt abandoned perhaps because of some lack of love and alone without any hope of finding something that would motivate him basically that so just for the point that it was not abandoned well it was abandoned but it's no it's not because of the girt it's because of the accident that that's the reason why well she undone him and that's why he feels like lonely so we're going to stop with this activity right now and we're going to move on to the exercises that we have to work on but before working on those exercises I want you to work on a activity if you remember what we have been working here in this webpage is games to learn English that's the name of the webpage I'm going to share to you an exercise that we're going to be solving there we're going to do the same like last like like day we were working on there so if you remember we were working that exercise and at the end we shared a screenshot or a photo about this score that we received just give me a moment I'm going to share something here it is for practice okay we're practicing vocabulary okay here we have so the topic for this activity is prepositions we're going to click just on start I'm sharing the link right now let me just one you're going to click on the bottom start and there you're going to start with the activity so there are some rounds I guess okay I guess there are like nine rounds that you have to solve and the activity is based on pictures and words you must you must select the picture the icon of of the whole sentence that corresponds to it so for instance if in the sentence it says put a picture of the chair so we receive an instruction and in Spanish it is like colocar la imagen debajo de la silla so we're going to do that we're going to take the picture and we're going to move that picture there okay perdón arriba de la silla es la above no below es above arriba de la silla ya entraron al al enlace ya lo compartí por el chatbox silvia ya lo tiene yes yes si muy bien gerson los demás un tons up si ya lo tienen este utilicen las reacciones tons tons out muy bien jame ya lo tiene por ahí hola teacher lo podría volver a compartir claro ahorita estoy compartiéndolo nuevamente ahí está el enlace Nancy y Andrea dime que veo que tiene la mano levantada no sé si iba a preguntar algo no es que tendríamos que poner una reacción si ya lo tenemos ah pero es el tons up no está bien está bien perfecto bueno está bien Basically, that's what we're going to do. Just move the picture, the correct picture to the specific place or the place that is mentioned there in the instruction. Okay? Okay, teacher. Thank you. You're welcome. Okay. Recuerden, al finalizar el ejercicio le vamos a tomar una captura de pantalla al resultado o una fotografía, lo que les salga a ustedes más fácil, del puntaje total y lo vamos a compartir en el grupo de WhatsApp. Okay. Okay. Thank you. Okay. Okay. Thank you. Okay. Okay. Thank you. Okay. Okay. Once you finish, raise your hand. una vez terminen, este, coloquen el icono de levantar la mano y déjenlo ahí. Okay. Silvia, ah, no, perdón, lo que envió fue el ejercicio de las oraciones. Vi que había, vi que había, vi que había compartido este, una fotografía, pero es el de las oraciones. Y aquí en el ejercicio que nos ha compartido, yo estoy intentando hacerlo, pero se supone que ya termine, pero no me sale ninguna puntuación. ¿No le sale una puntuación? No. ¿Por qué será? Veamos. Debería mostrarle, pero no le aparece Game Over, no. Game Over. ¿Sí? ¿Eso le aparece? Sí. Ah, significa que no, no completó este, el, el juego completamente, no, no lo completó, perdón, correctamente. Este, tiene que irse, ajá, no, tiene que irse al botón que dice Scores para que le muestre el tiempo que tomó y el puntaje que, sí, el puntaje que obtuvo. Cuando lo completamos correctamente, y hacemos todas las rounds, nos aparecen estrellitas ya directamente. Si no lo logramos completar todo, solo nos aparece Game Over y nos aparecen dos botones. Reintentarlo y el que dice Scores, de puntajes. Nosotros le vamos a dar clic en Scores y le vamos a tomar una captura a eso. ¿De acuerdo? Ok. Bye. 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 Muy bien, Fernando, ya terminó y tiene un muy buen puntaje, excelente. You have 2,800, that's a good score. Accuracy, 45%, time invested on this activity, two minutes with 28 seconds. Good. Let's see now to Suleyma. Let's check. Oh, that's a good one. You have 7,430 points. So just join best in time, two minutes, and your accuracy was 45%. That's a good one. That's a good score. That's a good score. Gracias. ¿Qué decís vos? ¿Yansi? ¿Iba a comentar algo? ¿Andrea? ¿Hola? Creo que no. Ok, letís check the score of Jamie Rocibel Aguiñada. Wow, you have 22,130 points. Jim Bessing time, 5 minutes, 33 seconds. In your accuracy, itís so high. I did, 70%. Good. Thatís the best score now. 22,130. Itís a high score. Okay, Silvita. I guess itís Silvia, right? Sí, te cierro. Ok. Okay, ok. Letís check. You have 2,520 points. Bessing time, 1 minute with 16 seconds. Security, 64. Thatís a good one, too. Nice. Los que ya terminamos, levantemos la mano, por favor. Utilicemos la reacción de Rice Hand. Quiero ver quiénes no han terminado aún. Fernando ya lo hizo. Rocibel también, Jamie Rocibel. Sí, sí. Suleima Rivera. Muy bien. ¿Quién más? Solo tres. Ah, Silvia también. Cuatro. Nos hace falta Yansi. Yansi Sarai. Gerson Noé. Y Yansi Andrea. Comp breezy. Así. Noé por favor. Yo por favor necesito... Noé por favor. Noé por favor, Pichery, lo de la tarea de ayer, estaba buscando información en Google y encontré otras clápsulas de tiempo, por ejemplo, ayer veíamos el who, el that, which, y when, where, pero también preguntarle que si también, por ejemplo, ahí le hice una oración donde le coloqué una que dice antes, que es lo que, ¿qué? Oh, sí, sí, la veo. Ok. Entonces, si existen más, no solamente son las que vimos anoche. Sí, no, claro, yo les, yo les hacía mención, este, el día de ayer, de que existen, este, otros tipos de cláusulas relativas, ¿sí? Les decía que aquí lo que nosotros vamos a tener en cuenta es el conector que utilicemos entre ambas oraciones. Hablábamos el día de ayer que cuando nosotros tenemos una cláusula, perdón, una oración dependiente con una oración independiente, estamos ante una cláusula relativa, ¿sí? Porque una oración por sí sola no tiene sentido, y la otra oración por sí sola sí tiene sentido. Ahora, al unir ambas oraciones, toda la, 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 la oración en sí, todas las, ambas oraciones, este, este, se complementan una a otra. Una da más información sobre, este, por ejemplo, la, la oración dependiente, porque le da un contexto, ¿dónde utilizarla? Veo que usted tiene por aquí, ah, por ejemplo, um, I was forgetting the homework until someone's shirt. Vean las, la, 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 la número cinco, solo la número cinco, dicen. Sí. Eh, ya, yo estaba olvidando la tarea hasta que alguien la compartió. Correcto. Tenemos dos oraciones. La primera oración, yo estaba olvidando la tarea. Esa sería nuestra cláusula independiente, porque por sí sola tiene significado. Ah, yo estaba olvidando la tarea, puedo decir en, en algún momento. Eh, a alguien, pues, para comunicarle mi idea o lo que, lo que yo quiero expresar. Pero no le puedo decir a alguien, alguien compartió. Sí, pero, pero, o sea, no tiene sentido lo que me está diciendo. Si yo vengo y le digo, alguien compartió. Ah, sí. ¿El qué? ¿Verdad? Me, me quedo con, con la interrogante. De que, ah, de qué está hablando. Ah, pero si yo utilizo la oración completa, yo estaba olvidando la tarea. Hasta que alguien la compartió. Entonces, ahí sí, ¿verdad? Ya mi segunda oración, que es la dependiente, sí tiene un sentido. ¿Por qué? Porque tiene un contexto previo de donde la estoy utilizando. Entonces, cuando tenemos estos dos tipos de oraciones, estamos ante una cláusula relativa. ¿Por qué? ¿Por qué relativo decíamos ayer? Porque tiene, eh, una oración relación con la otra. ¿Sí? Siempre y cuando utilicemos conectores, este, con, con ambas oraciones así, nosotros vamos a estar ante una cláusula relativa. Ahora, existen categorías de cláusulas relativas, ya un poco más específicas. Eh, hablamos sobre cláusulas relativas de tiempo, este, cláusulas relativas para referirnos a, a personas, a cosas, ¿sí? Etcétera, etcétera, de las que veíamos el día de ayer. Pero, muy buenos ejemplos los que usted compartió, Silvia. Excelente. Gracias. Thank you. Yo voy acá. Bien, veo que la mayoría ya terminó. Vamos a hacer la última actividad correspondiente a práctica. Vamos a ver. Ah, ahorita lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pensar nosotros en un tema y vamos a hablar sobre este tema. Vamos a intentar, eh, les voy a dar tiempo para que ustedes lo puedan, eh, eh, redactar, pero, este, la, la idea es la, la siguiente. Vamos a intentar estructurar un párrafo, eh, hablando, eh, aproximadamente un minuto solo en inglés, sin parar, ¿sí? Sin parar. Eh, usted puede hacer apuntes, puede buscar información en internet si se quiere documentar, eh, puede, pues, este, que, preguntarle a sus compañeros o preguntarme a mí si quiere más información sobre el tema que nosotros vamos a hablar. Van a haber tres opciones de tema, ¿sí? Tres opciones de tema. Usted decide el que más le llame la atención. Vamos a ver. Y el primer tema. En un segundo, por aquí los tengo. Ya se los comparto. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, el primer tema es sobre naturaleza. Usted decide qué quiere hablar sobre la naturaleza. El segundo tema es sobre política. Usted decide qué es lo que quiere hablar sobre política, qué es lo que quiere compartir. Recuerden, es un minuto. Y el tercer tema, déjenme ver por aquí, es sobre viajes. Sí, sobre viajar. Primer tema, naturaleza. Primer tema, naturaleza. Segundo tema, política. Tercer tema, viajar. Usted elige uno de esos tres, el que más le llame la atención. Va a preparar un párrafo y nos va a hablar sobre ese tema. Cualquier cosa, ¿sí? Nosotros a decir algo vamos. Así que, les voy a dar, ahorita son las 8.36, les voy a dar 8 minutos, 9 minutos. 9 minutos para que preparemos un texto hablando sobre ese tema. Bueno, traten no de leer el texto, sino de intentar recordar qué es lo que escribieron en el texto. ¿Sí? Eso es solamente para que tengan como una guía de lo que van a hablar ustedes aquí en el lobby, en la videoconferencia. Van a tener un minuto que yo les voy a ir contando y tratemos de hablar lo más fluido posible. No hablar por demasiadas pausas. Que comenzamos a... The... Ok. The environment is... No, vamos a hablar un poquito más rápido. Lo más rápido que podamos. Aquí es ejercitar la pronunciación, ejercitar el vocabulario que nosotros ya tenemos y pues que vamos a desarrollar en esta actividad. Así que vamos a iniciar a partir de este momento a contar los 9 minutos y ustedes eligen el tema. Recuerden. Ah, perdón. Antes de ir a la actividad. Espera un momento. Antes de ir a la actividad. ¿Tienen alguna pregunta? No, solo dijo un tema. O sea, que eligiéramos de los tres. Un tema. De los tres, un tema escoja. Ya sea política. Y hablar cualquier cosa del tema. Cualquier cosa. Lo que se le ocurre. Usted hablar, un minuto va. ¿Sí? Cualquier cosa. Dígame, Fernando. I have a question from this topic. Ok, tell me. Por ejemplo, I need to prepare a presentation for computer. No, no, no. You don't need to prepare nothing. Just the information that you need to talk about that topic in English. So it's no necessary any additional resources. Just if you want or if you know about that topic, so just improvise if you want. If not, so prepare something in order to talk about that topic. Ok? Ok, teacher. I understand. Thank you. Good. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta? No, teacher. No, vaya. Excelente. Recuerden, no importa lo que nosotros compartamos. La idea es hablar un minuto en inglés. Naturaleza, política, viajes. Cualquiera de los tres. Y el tiempo comienza a partir de este momento. Son las 8.39. Son las 8.39. Son las 8.39. 停amente. Si. Son las 8.40 percent Harrison. Son las 8.40 Per. Son las 9.40. Son las 9.45. Son las 10.40 personas, benefitas. Gracias. 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 Un minuto. Gracias. 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 Muy bien. Time is over. So. Who's going to start? Or do you want me to choose? ¿Quién inicia o quieren que yo seleccione? Alguien? Voluntarios? Voluntarias? No. Teacher, no le digo yo porque estoy nervioso. ¿Quiere comenzar usted? Y salir de esto ya. Porque todos vamos a pasar. Sí. Ok. Vamos a colocar este... Aquí el... El stopwatch. Y usted inicia. A la cuenta de tres. Uno. Dos. ¿Está lista? Sí. Sí. No. No, pero hay que hacerlo. Ok. A la cuenta de tres. Uno. Dos. Tres. Ok. First, I don't have in mind that can I talk about because I don't like politics. And I would like to talk about travels, but I never left El Salvador. So the environment, there is a lot to talk about. And I think when, I think I'm going to waste one minute talking about things. And I think when we think about the environment, I think, excuse me for the repetition, I think when we think about the environment. To, we think, is the evolution. Because, it's the thing that we always see in the day. And maybe... Ok. Time is over. Time is over. Good. Ok. Good. Good. So, I guess, con esto, vamos a tener nosotros, pues, una idea de qué ir mejorando. ¿Sí? Este, lo hizo, lo hizo muy bien porque empezó a utilizar, pues, el vocabulario que usted conocía y todo eso. Me, 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 me gustó. ¿Sí? Lo único que sí debíamos enfocarnos en, en un solo tema. ¿Sí? Y investigar información, cualquier información que hubiesen compartido, pues, hubiese estado perfecto. Pero, hablo en inglés, un minuto. Ok. Excelente. Vamos a ver. Seleccione, seleccione usted, Andrea, a alguien del grupo. A, a, de los que tenemos aquí conectados. A cualquiera. Ok. Ni tu calla. Yansi. Sarai. Yansi, Sarai. Yansi, Sarai. Yansi, ¿está por ahí? Yes, teacher. ¿Está lista? So, so. So, so. Ok. Let's start. Um, one, two, and three. Um, nature is an important issue. Since it is essential for our daily living and we shall take care of it. Since it provides use with oxygen, water, food, and many times we do not validate it. So, we shall take care of it. Solo eso. Solo eso. Vaya, vamos a posar. Mire, hicimos 30 y... Realmente hicimos 35 segundos. ¿Sí? Vaya. Aquí debemos ir mejorando. De este... Ahorita... Esto es una prueba. ¿Sí? Porque ahorita es un minutito. Más adelante van a ser este... Cinco minutos. Diez minutos hablando solo en inglés. ¿Ok? Debemos intentar, si nos quedamos sin palabras, intentar buscar de dónde agarramos vocabulario para decir algo. Por lo menos. ¿Sí? Así que no dejemos tiempos, espacios en blanco. Aquí dejamos 35 segundos. Vamos a ver. 25 segundos sin completar. ¿De acuerdo? Trabajemos en eso. La próxima lo va a hacer mucho mejor. Veamos. Veamos. Jan, eh... Saray, escógeme a otra persona. Ok. Gerson. Gerson. Ok, Gerson. ¿Lo escogieron a usted? De salud todavía. ¿Hola? Estoy un poquito mal de salud aún, le digo. Oh, comprendo. Vaya. Está bien, está bien. Escojamos a alguien más. Mi teacher, Fernando. Ok. Fernando. Eh... Hello teacher, my topic is nature. Vaya, a la cuenta de tres inicia. One, two, and three. Ok. Eh... The nature is very important for the human because the nature is the... Eh... Eh... Responsible of the... Oxine, Oxine, and... Eh... The human needs to save forests because the forests, eh... Are very important for humans and other... Eh... And other lives. And... Eh... The... The nature is important because... Eh... 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 E... Let's reduce forest people with pollution and the nature needs... Okay. Ok. Ok. Stop, stop. Stop. Good. Excellent. Wonderful. Yes. Something like that. That's what I want. That you can practice your vocabulary in that way. Okay? Sharing information, it doesn't matter what we're going to be sharing, but we must practice our vocabulary. Good. You did it so good. Okay? Thank you. Thank you. Fernando, so choose one of your classmates. Someone else? I pick Jansi Andrea. Jansi Andrea has already participated, so you must choose someone else. I pick Jamie Roosevelt. Jamie Roosevelt. Okay, Jamie. You haven't participated yet. Jamie? You there? Hello? 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 Hi. Ready? I'm nervous. You don't have to be nervous. We are just practicing, okay? You don't have to care about pronunciation. You don't have to care about if you did good or not, so it doesn't matter. We are just practicing here. Okay? Good. Ready? One, two, and three. My topic to choose was about traveling. And personally, I would like to travel to to Japan, the capital of anime. I would like to travel to the place. I consider that traveling to other countries is a good opportunity to learn about other cultures. about its history, its tradition. Also, to be able to admire other landscapes. And also, to be able to create beautiful memories with family or friends. That's all. Yeah. Okay. Me quedo debiendo 10 segundos, ¿sí? Así que vamos a mejorar esa parte. Intentemos, pues, si nos quedamos sin información, inventémosla, ¿sí? No importa. Nosotros hablar un minuto en inglés de forma fluida vamos, ¿ok? Así que mejoremos esa parte para la próxima. Lo hizo bastante bien. Lo hizo muy bien. Este, utilizó, pues, bastante información sobre el tema de travels. Lo cual, pues, está bien. Ahorita vamos a seleccionar a alguien más. Y creo que esa sería la última, pero no. Dos más. Creo que nos alcanza el tiempo para dos personas más. Escoja a alguien más. I choose Harrison Noe. Herson Noe está disponible ahorita. Él se encuentra un poco más de salud. Suleyma. Suleyma Rivera. Yes. Muy bien. Suleyma, you there? Okay, teacher. Ready? Yes, I'm ready. So, one, two, three, now. I will tell you a little about Guatepeque Leigh. This leigh is volcanic origin and do about natural world. You can observe a great variety of resident and migratory births, as well as doing activities. So, fishing, diving, or talking, jet, sky, or boat ride. And it is surroundings. You can go hiking or mountain biking. A beautiful panoramics. Beautiful panoramics. I don't know how to pronounce it. It is guayarchan color from blue to turkeys, green. And according to authorities from the Ministry of Natural Resources, El Salvador. This is a cyclical. Okay, stop, 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 stop. It's good like that. It's okay like that. Okay? Good. Thank you. Thank you. You did it so well. Okay? But just, you changed, you switched to Spanish just one moment. Okay? Tratemos de evitar el cambiar al español, este, mientras nosotros estamos hablando en inglés. Si no nos acordamos de una palabra, no hablemos en español. Si vamos a decir algo, este, como lo que usted dijo, no sé cómo pronunciar esa palabra, pero parece ser que dijo. Digámoslo en inglés. ¿Sí? I don't know how to pronounce that word. Okay? In that way, we're practicing word English vocabulary, too. It doesn't matter what we say. Okay, the idea here is just to talk in English for one minute. It doesn't matter what. Okay? So, you did so good. Glad for you. Veamos. ¿Qué más nos hace falta por acá? Voy a pasar a todos. ¿Qué nos hace falta? ¡Cinthia! Okay. Ya se nos quería escapar, ¿verdad? Sí, eso quería. Veamos. Usted, creo que esta es la última. A ver, este, a la cuesta de tres, iniciamos. One, two, and three. Okay. My topic is nature. The nature is life, because it gives food, air, clothing. Also, that playing field is the same as food, leave them, and it's hard to admit we put them. So, let's, say, take care of my tool. Okay. Just that. Sí. Sí. Me quedé debiendo tres segundos. Lo vamos a mejorar para la próxima vez. ¿Ok? Ahorita, este, solamente tratemos de intentar. Usted tiene una muy buena pronunciación en inglés. Lo que debemos intentar es rebuscarnos por el vocabulario. Ver de qué manera, pues, incluimos más, más vocabulario. Este, y de esa manera, pues, vamos a poder extender un poquito más el tiempo hablando en inglés. ¿Sí? Ahorita solo me quedo viendo con el tiempo. Pero lo vamos a mejorar más adelante. ¿De acuerdo, Silvia? Sí. Va, excelente. Hicieron un muy buen trabajo. El día de mañana vamos a continuar con las otras actividades que tenemos pendientes de la plataforma. Ahorita, pues, si ustedes ven, esto ha sido todo práctico. Espero que, de cierta forma, este, de esta manera podamos un poquito ir familiarizándonos más y más y más en el inglés. Y, pues, por ende, ir practicando más y más nuestro vocabulario. De momento, no sé si tienen alguna pregunta, duda, sugerencia. No tenemos tarea. No, no tienen tarea. Sí. Ahorita, enfóquense en trabajar los ejercicios de la plataforma. ¿De acuerdo? No van a llevar ninguna tarea. Ok. Muy bien. Bien, este, si no hay más preguntas, entonces, nos vamos a retirar. Nos vamos a ver el día de mañana, este, siempre a la misma hora, ocho de la noche. So, and, um, you don't have time work, so, you are free to complete all the exercises there in the platform at the time that you want. See you tomorrow. Blessings for all of you. Bye-bye. See you. Good night. Have a nice night. Bye-bye. Bye, teacher. Have a good night. Hi, sir. Good night for you, too. Good night, teacher. Have a nice night, Shleima. Bye-bye. 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 Gracias por ver el video